Gracias por estar en sintonía de nuestra emisión de Express News de hoy. Como todos ya sabemos, hoy el primer ministro Boris Johnson al fin ha decidido aceptar que tiene que renunciar a su cargo. En este sentido, queremos hacer un análisis de lo que esto implica para la política británica y, por supuesto, para el futuro del país. En esto, estamos invitando a conversar a nuestro analista de casa, Isaac Vigio, quien es una de las personas que ha seguido de cerca todo el proceso del gobierno de Boris Johnson, incluso desde mucho antes, cuando era alcalde londinense. Bienvenido, Isaac, a Express News Noticias una vez más. Muy buenas. Bueno, yo pensaba que Boris iba a pelear hasta el último cartucho para evitar la renuncia, pero la situación se le ha puesto completamente insostenible en las últimas horas. Porque tiene más de cincuenta renuncias en su gabinete o secretarios importantes. Y además, el nuevo número dos que tiene Nadim Sarjawi, o sea, su tesorero, a él le ha vuelto a pedir que tiene que renunciar ya. Entonces, prácticamente su situación se torna insostenible. Ha perdido el apoyo de la mayoría de su bancada, está perdiendo el apoyo de numerosos ministros, porque muchos de los que se quedan también le han dicho que se tiene que retirar. Entonces, parece que su movida va a ser la siguiente, que va a renunciar como al líder del Partido Conservador, pero no al premierato. O sea, seguiría siendo primer ministro más o menos hasta el final del mes amigo, que sería alrededor de octubre. Y en ese periodo, él seguiría administrando al país y permitiría que los conservadores tengan elecciones internas para nominar a su nuevo líder. Pero hay muchos conservadores que le piden, no, ándate esta noche mismo y deja que el premierato pase al viceprimer ministro, que es Dominic Rapp, para que él tengamos un primer ministro interino. Y de paso, nosotros los latinos nos ganamos con una primera dama que es brasilera, porque su esposa Erika Ray es brasilera. Pero bueno, la cuestión es de que todo indica que Boris Johnson se va y es un bombazo. Y justamente hoy, que es el 7 de julio, nos recordamos el peor atentado terrorista o el más sangriento que haya tenido Londres en toda su historia. Cuando el 7 de julio del 2005, cuatro bombazos mataron a más de 50 personas y casi matan a uno de nuestros grandes amigos, Fabián Aragón, dirigente del Polito Paisa. Y justo cuando recordamos estas bombas, viene este bombazo, pero de noticia. Así que, Boris, se acabó. En todo caso, bueno, hoy, ya en una situación que todo el mundo pensaba que podía alargarse, sin embargo, es una realidad. Ahora, hablemos de procedimientos, de cómo va a ser, cómo se juega esta parte, que lo que viene puede ser rápido o lento, pero sigue una metodología. ¿Cómo funciona esto, Isaac? Bueno, te estoy diciendo que hay dos alternativas para el primer ministro. Una que continúe Boris Johnson, que es lo que él quisiera, por eso está obligado a renunciar rápido. Y la otra es que lo presione para que inclusive renuncie como primer ministro. ¿Y quién lo reemplazaría? La primera carta sería Dominic Rapp, pero si Dominic Rapp tiene ambiciones para ser el futuro primer ministro, habría que buscar otra persona. Ahora bien, en cuanto a la metodología, que es la que... Ya, eso iba, eso iba, ahora hay que elegir a un nuevo líder del Partido Consejo. Y mira, es bien interesante, porque hace unos días atrás, Boris Johnson jugaba con la idea de que él podía adelantar las elecciones generales, pero ahora vamos a tener una especie de elección para un nuevo primer ministro. Pero mientras las elecciones generales nosotros votamos, o el pueblo vota, para su parlamentario en su propia zona, y a su vez, al final, cuando se terminan los 650 parlamentarios, el que tiene más parlamentarios a ese, la reina le llama a ser su primer ministro o su primera ministra. En este caso va a haber una elección directa para primer ministro, pero no de los 67 o 70 millones de personas que viven en el Reino Unido. No, lo van a elegir 150 mil conservadores. Pero antes, antes, la bancada conservadora, que son más o menos el 55% del parlamento, va a tener varias nominaciones para postulantes, para líderes del partido. Me imagino que va a ser una decena, un poquito más, un poquito menos. Y de ahí, van a ir votando cada dos o tres días para ir eliminando uno por uno. Hasta que al final van a quedar dos finalistas, y esos dos finalistas van a tener que ir a buscar el voto de los 150 mil militantes concedores, y van a tener que hacer una serie de debates en varios distritos. O sea que al final, el 0.3% de la población británica va a elegir al nuevo primer ministro, y además ese 0.3% en su gran mayoría son blancos, solamente el 3% de los conservadores son de minorías étnicas, son blancos, mayormente adultos mayores, jubilados o por jubilarse, y sobre todo son hombres. Entonces, no es tan representativo de la sociedad. Entonces, esto va a significar que el próximo primer ministro que vamos a tener, yo creo que inclusive puede ser hasta con ideas un poco menos liberales que las que tiene Orelloso. Ya, ahora en cuanto a los candidatos, tú que conoces bien la política británica, ¿podríamos hablar de qué caras podrían enfrentarse en esta competencia por el cargo de primer ministro? Son muchas personas que pueden entrar, ¿no? En estos momentos no me recuerdo todos los nombres, ¿no? Porque no me esperaba esta pregunta que me hagas, pero bueno, te puedo adelantar. Para mí el candidato más fuerte hasta hace unas semanas atrás era Richie Zunnak, el anterior canciller, pero tiene el problema de que él también está implicado en el Partygate y su esposa no quiere pagar impuestos, ha declarado no domiciliario. Otro candidato fuerte, ahora yo creo, porque ha dado un buen discurso en la Cámara de los Comunes ayer, ha sido el primer canciller que tuvo por Johnson, Javits. Sí, Javits. Liz Truss, la secretaria de Relaciones Exteriores. A lo mejor se lanza Michael Goof otra vez, porque él es escocés, tiene la ventaja que podría negociar con Escocia. La verdad es que, mira, todo puede pasar. Acabo de enterarme de que el líder del ala anti-ecologista que quiere eliminar toda la defensa del medio ambiente también se quiere, Steve Barker también se quiere lanzar. Es decir, vamos a tener una serie de sorpresas. Yo, en este momento, no me atrevo a decir quién es el favorito. Mira, cuando fue la anterior elección para líder del Partido Conservador, Boris Johnson corría desde el primer segundo como favorito. Ahora, cualquier cosa puede pasar, porque además hay muchas maniobras. Mira, en la elección pasada se suponía que la final iba a ser entre Boris Johnson y Michael Goof, pero Boris Johnson hizo una maniobra entre los parlamentarios que le seguían y le dijo, ¿sabes qué? Vota por este candidato para que no salga Michael Goof finalista conmigo. Entonces, a pesar de que ellos estaban con Boris Johnson, votaron por Jeremy Han para que no salga Michael Goof como candidato finalista con Boris Johnson. O sea, va a haber muchos juegos. Y van a haber candidatos que van a ser escogidos, no porque sean el mejor o el más popular dentro de la bancada, sino para fastidiar al otro. Entonces, va a haber un montón de intrigas. Y yo, sinceramente, no me atrevo a pronosticar en este momento quién podría ser el nuevo líder del partido concededor y, por lo tanto, el nuevo primer ministro. Lo único que te puedo decir es que yo creo que para, más o menos para octubre, cuando termine el mes, amigo, vamos a tener a un primer ministro nuevo, ¿no? Bueno, y la gente se pregunta también porque una de las opciones era que el primer ministro acepte esta renuncia, pero con la condición de llamar a elecciones generales inmediatas. ¿Esa posibilidad todavía puede estar? No, definitivamente ya está descartada. ¿Por qué? Porque para que él llame elecciones generales inmediatas, tendría que tener el apoyo de su gabinete, de su partido y de la reina. Y no creo que ninguno de los tres le acepte. Mientras tanto, el mandato quinquenal se cumple en diciembre del dos mil veinticuatro. Entonces, los conservadores no necesitan elecciones generales. Además, tienen una mayoría fuertísima, de más de setenta parlamentarios controlan el cincuenta y cinco por ciento del parlamento. Y las elecciones generales ahora podrían perder esa gran mayoría e inclusive perder el gobierno. Entonces, no les convidan los conservadores adelantar las elecciones. Y el parlamento no tiene las facultades de adelantar las elecciones si no tiene mayoría los que quisieran nuevos comicios. Entonces, no creo que haya elecciones generales. Pero vamos a tener en cierta manera, como ya te dije al principio, un nuevo tipo de elecciones generales, porque en el cual no somos nosotros o los sesenta y seis o sesenta y setenta millones de personas que viven en el Reino Unido quienes van a elegir al partido que quiere que nos gobierne, sino va a ser ciento cincuenta mil conservadores, el cero punto tres por ciento de la población, quien va a decidir, quien va a ser el nuevo primer ministro en función a dos preseleccionados por unos trescientos y tantos miembros conservadores de la Cámara de los Comunistas. Porque la Cámara de los Lores no cuenta solamente los que son miembros de la Cámara de los Comunistas. Ahora ayer el partido laborista y su líder, Kevin Stammer, fue muy radical en sus acusaciones y todo. ¿En qué queda la oposición en todo esto? ¿Es un invitado de piedra? La oposición no juega ningún rol solamente de criticar tanto los laboristas como el Partido Nacional de la Escocia. No tienen nada que decir en el proceso interno de los conservadores más que opinar, cuestionar, criticar, empezar a atacar a uno al otro, pero no pueden jugar ningún rol. O sea, solamente tienen el rol de criticar, de partarse en el Parlamento, ir a la prensa, pero en el proceso de elección del nuevo líder del Partido Conservador es solamente conservadores. O sea, bien interesante porque hay mucha gente en este país que son europeos o son latinoamericanos y no tienen la ciudadanía británica. Pero sin embargo pueden votar en el Partido Conservador. Entonces ellos pueden votar por el nuevo primer ministro, pero no pueden votar en las elecciones generales quien va a ser el primer ministro. Muy extraño todo esto, ¿no? Sí. Ahora, bien, y ya como para cerrar, ¿qué perspectivas hay que, cuáles serían como los grandes retos que tendría que asumir un primer ministro futuro después de esta salida de Boris Johnson? Bueno, ahorita yo creo que son varios retos. En primer lugar, la inflación, la más alta en cuatro décadas. Creo que a lo mejor vamos a llegar a dos dígitos de inflación. La segunda, los impuestos. si queremos bajar los impuestos o no, porque si se reducen los impuestos, en verdad es reducir una serie de beneficios sociales, inversión en salud, educación, etcétera. Otro tema es la recuperación post-pandemia, pero creo que hay un tema muy, pero muy picante en la guerra de Ucrania. Porque la guerra de Ucrania nos está afectando a todos porque se levantan los carburantes, se levantan los alimentos, y todo indica de que esta guerra va a ser muy difícil de derrotar a los rusos, y más bien hay el peligro de que los rusos se lancen y han dicho los rusos que son capaces de lanzar una bomba nuclear sobre Londres. No lo ha hecho Putin, pero lo ha hecho gente de su entorno. Entonces, creo que esta guerra ya está llegando a un momento en el cual no se puede, no creo que se puedan derrotar a los rusos, y creo que el primer ministro nuevo que va a tener que haber va a tener que tener una política más pragmática. Porque Boris Johnson fue uno de los que asusó la guerra de un Ucrania para sobrevivir en el cargo, pero a lo mejor el que le reemplace o va a ser más duro que él frente a los rusos o va a ser más pragmático buscando un tipo de acuerdo con Moscú. Y de cara a los países nuestros, hispanohablantes y de habla portuguesa, ¿qué se le podría esperar a un gobierno conservador de nuevo que comience a funcionar después de Boris Johnson? La verdad es que ningún gobierno con ningún gobierno británico está muy interesado en los países de Iberoamérica porque básicamente ellos tienen la Commonwealth que son cincuenta y cuatro países que son la mayor parte antigua dependencia británica salvo dos o tres una de ellas en Mozambique de habla portuguesa y y también con Estados Unidos relación con China pero no hay mucho acercamiento a Iberoamérica tal vez a España y Portugal porque son parte de Europa y hay muchas propiedades hay más de un millón de británicos con propiedades o viviendo en la península ibérica y con respecto a América Latina hay un retroceso histórico de los británicos porque hasta hasta la primera guerra mundial o sea más o menos un siglo atrás los británicos eran la potencia dominante de América Latina ahora ya no son ni la primera ni la segunda ni la tercera los ha desplazado Estados Unidos los ha desplazado China creo que entre China y Estados Unidos está la pelea por América Latina y yo creo que ha perdido mucha influencia en los británicos en América Latina entonces no creo sinceramente que el próximo primer ministro ni siquiera viaje a América Latina no creo sinceramente no 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 yo dudo mucho que hay un acercamiento tal vez si Dominic bueno acuérdate que Boris Johnson nos dijo que él se sentía el primer alcalde latinoamericano y de entonces ya se olvidó de nosotros y Dominic si por si acaso vuelva a ser el primer ministro interino tendría una esposa que es brasileña pero no sé qué eso implicaría para nosotros sinceramente sería la primera vez que tengamos una una sudamericana viviendo en el día de Downing Street pero no sé que no beneficiaría la verdad bien estábamos conversando con Isabel analista político analista internacional quien es parte de nuestra casa de Express News ya para concluir el el nuevo primer ministro que asuma podría de alguna manera hacer cambios fundamentales o tendrá o viene ya con si se quiere con un plomo en medio de estas crisis que ya mencionabas anteriormente si puede hacer cambios siempre y cuando tenga el respaldo de la bancada partidaria porque en este país a diferencia de América Latina este es un régimen parlamentario entonces tú necesitas el apoyo de la mayoría del parlamento y para tener la mayoría del parlamento necesitas tener prácticamente la unanimidad o buena parte del apoyo de la bancada conservadora entonces muchos de los cambios depende de si la bancada conservadora le puede sostener ahora yo lo que estoy viendo es lo siguiente con todo este remesón que ha tenido Boris Johnson me parece que la bancada conservadora ya no va a ser tan homogénea como lo fue cuando fue Boris Johnson electo Boris Johnson cuando fue electo todo el mundo estaba con Boris Johnson o sea en diciembre de hace dos años pero ahora me parece que hay demasiadas divisiones y no creo que al futuro primer ministro le va a ser fácil maniobrar en tantas fracturas bien muchísimas gracias estamos conversando con Isabel analista de esta casa editorial que es precioso y